Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial te voy a mostrar cómo funciona el generador de botones gratuito. Esta herramienta, como te digo, es totalmente gratuita y lo mejor es que te permite diseñar y personalizar impresionantes botones de llamada a la acción en tan solo minutos. Con esta herramienta también vas a poder descargar el código CSS o lo puedes descargar en formato de imagen PNG. Listo para implementar en tu sitio web o en tu página de destino. En esta ocasión voy a hacer el tutorial porque necesito crear un botón para poner debajo de mis videos en mi blog. ¿Ok? Necesito que se suscriban, necesito hacer un botón que diga suscríbete a mi canal. Entonces aprovecho y hago este tutorial. Para que aprendamos juntos. ¿Ok? Entonces la URL te la voy a dejar aquí en pantalla. ¿Ok? Es buttonoptimizer.com ¿Ok? Ingresas a la página. Y aquí ya tienes un botón prediseñado que solamente tienes que configurar. ¿Ok? Y empezamos. El primero es la base del color. Yo por acá tengo mi paleta de colores. Nada más voy a copiar y pegar aquí el color que necesito. Cada que ingreses un código, presiona Enter. ¿Ok? Para que tome el cambio aquí abajo. De esta manera puedes ver aquí a mano derecha que está tomando los cambios. Si no le pones Enter. ¿Ok? Yo lo estaba haciendo aquí arriba. No funciona. Tiene que ser aquí abajo. Ingresas el código y presionas Enter para que haga el cambio. Bueno, el siguiente paso. Bueno, antes de seguir al siguiente paso quiero mostrarte esto. Si ya tienes el código del color, pues simplemente lo ingresas aquí. ¿Ok? Presionas aquí. Lo ingresas. Y le presionas Enter. Ahora. También tiene otra opción. Si le das clic aquí a donde dice seleccionar la base del color. Por ejemplo, se despliega esta ventanita y te da varios colores. ¿Ok? Puedes ver aquí. Puedes elegir el que tú quieras. ¿Ok? Yo quiero ese azul. Así es que regreso a ese cambio. Bueno, nada más quería que vieras eso. La siguiente opción es escribir. ¿Ok? El texto. Lo escribes. Si no te toma el cambio, recuerda presionar Enter. Y aquí la siguiente opción es elegir la tipografía. Eliges la tipografía que tú quieras. También puedes elegir el tamaño de la fuente. Si la quieres en negrita, itálica o en mayúsculas. Entonces, como tú quieras. Y también puedes elegir el color. ¿Ok? Como puedes ver aquí, si tienes el código, lo ingresas aquí, presionas Enter. Y si no, simplemente cierras. La siguiente opción es la de elegir el borde, el ancho. ¿Ok? Y simplemente juegas aquí con esta opción que te da aquí. ¿Ok? Y puedes hacerlo del tamaño, lo largo, lo ancho que tú quieras. También puedes cambiar los colores. En este momento no los voy a cambiar. Me gusta así como está. ¿Ok? ¿Qué otra opción tienes? Bueno, tienes la opción de cambiar el ícono. Simplemente aquí, dependiendo de la figura que quieras, puedes escribir, por ejemplo, yo necesito una flechita. Escribo Arrow. Por ejemplo, le doy a buscar y aquí me aparecen varias opciones. Voy a elegir esta. ¿Ok? Y también puedes elegir aquí, si lo quieres antes o después del texto. Como puedes ver, aquí está antes del texto. Si le doy clic aquí, se va después del texto. Entonces, solo es cuestión de elegir. También si lo quieres arriba, más abajo o en medio. ¿Ok? Bueno, la siguiente opción es la sombra. Si le quieres poner sombra. Vamos a ver. Si quieres que sea visible, en este momento no se ve, pero si quieres que sea visible, le das clic aquí y puedes ver el sombreado. Entonces, aquí puedes ajustar. ¿Ok? ¿Qué tan sombreado lo quieres? ¿Ok? Si seguiste todos estos pasos, ya terminaste tu botón. Si no estás contento, pues puedes seguir editando hasta que el botón quede como tú quieres. En este momento yo estoy contenta con el botón tal cual. Y tengo aquí las dos opciones. Le doy clic a obtener el código CSS y aquí nos da el HTML code y el código CSS. ¿Ok? También lo puedo descargar en imagen. Yo en este momento lo que necesito es descargar la imagen. Le presiono aquí y puedes ver que ya se descargó aquí en la parte de abajo. Entonces, me voy a dirigir a mi sitio. ¿Ok? Y simplemente lo que hago es arrastrarlo. Lo quiero poner justo debajo de ese video. Vamos a dar el clic a insertar y aquí puedes ver que ya se insertó nuestro botón. Lo voy a centrar y le voy a dar clic a editar en el lapicito. Voy a agregar una URL porque los quiero que se registren o enviarlos directamente a que se registren a mi canal. Ingresas la URL. Voy a dar clic en actualizar. Voy a dar clic en guardar los cambios. Y una vez que se guarden, vamos a ir a verificar que sirva. Estos botones, pues, te pueden servir también para insertarlos en una carta de venta. ¿Ok? Si eres ingenioso, pues, puedes seguir editándolo, haciéndole varios cambios. Vamos a ver si ya quedó mi botón. Debajo de ese video, aquí puedes ver que ya está mi botón personalizado. Cuando la gente le dé clic, pues, simplemente los va a enviar a mi canal de YouTube a que se suscriban. ¿Ok? Espero que la herramienta te haya gustado. Si te gustó el video, por favor, dale like y suscríbete a mi canal. No olvides activar la campanita para recibir notificación de nuevo contenido en mi canal. Hasta pronto.